Es un plenario que se da en un momento muy importante de la discusión pública de las universidades, de la discusión presupuestaria y pública, efectivamente, de las universidades, del sistema universitario público argentino, en donde estamos discutiendo nada menos que el presupuesto en un momento bastante complicado, donde hay muchas tensiones entre la provincia y la nación y donde la homogeneidad de pensamiento político grande del Consejo Interuniversitario Nacional nos da la oportunidad de conseguir y buscar y conseguir respuestas bastante satisfactorias a este problema. No son las ideales y el corazón de esta reunión, el punto principal, es un análisis técnico del presupuesto y para hacerle una contrapropuesta al Congreso de la Nación del presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Así que ese es el punto principal. Tenemos una serie de otros puntos, pero ese, digamos, es el eje de esta reunión de Urlingan y quizás se la transforme en la reunión más importante del año. ¡Gracias!